bienvenidos y bienvenidas un día más al canal yo soy jose y para que no me conozcáis pues en mi canal pues ponemos productos de limpieza, traemos productos de limpieza, hacemos revídeos electrodomésticos etc si te gusta este contenido tenemos que te suscribas dejo un buen like y dejo a la campanita para cada vez que yo suba un vídeo o hago un directo te avise y no te pierdas absolutamente nada hoy os traigo esta cajita, os he abierto el vídeo con esta cajita, que significa esta cajita, que habla en esta cajita bueno, es un producto muy interesante que me ha llegado de colaboración, lo he probado, os puedo dar ya mi opinión, os pondré aquí como lo he usado para que veáis que es cierto y nada, os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo porque tengo sorpresita, hay código de descuento para que todos vosotros podáis probarlo con un descuentillo y nada, pues si queréis saber de qué se trata, seguid aquí y continuar con esta cajita misteriosa bueno, ahora dentro del vídeo vamos a abrir esta cajita misteriosa qué será, qué será, bueno, mirad lo que tengo por aquí, mirad, detergente ecológico para ropa de la marca Luz en tiras y esta es la fragancia de lino, ah, y polengénico, yo quiero deciros todo de una vez, todo, porque la verdad que es un producto muy interesante, ustedes sabéis que a mí el detergente, aparte en polvo, el detergente en tiras me parece súper buena opción y me parece una de las que, a diferencia del polvo, como os digo, esto no ocupa nada se guarda muy bien y todo, como os digo, quiero enseñaroslo porque me ha llegado y tengo totalmente la libertad de dar mi opinión, si me ha gustado, si no me ha gustado, lo que me ha parecido, lo que no me ha parecido ¿por qué? porque no solamente porque yo tengo un código de descuento significa que vais a comprar este producto porque os intereséis, sin saber una opinión real mía y tampoco, aunque yo pueda lanzar un código de descuento si a mí no me ha gustado el producto, pues a lo mejor tampoco lo compraríais para eso hago este vídeo, para eso Luz, ¿cómo se llamaba la empresa? bueno, sí, Luz, me ha enviado a mí sus tiras de lavado, ¿vale? que sepáis que vienen de Valencia se fabrican en Valencia, es un producto español, ¿vale? atrás vienen su número de whatsapp, su número de teléfono y su página web que yo os voy a dejar en la cajita de descripción su página web también os voy a dejar abajo en la cajita de descripción mi código de descuento para que copiéis y lo peguéis, ¿vale? y nada, como os digo hay varias fragancias, está lindo, sin aroma, creo que la otra era floral bueno, creo que tienen tres fragancias o cuatro, no recuerdo, ¿vale? pero bueno, me han enviado la de Lino para yo probarla en este caso, ¿qué os quiero decir? vienen 40 lavados, o sea, vienen aquí, 40 lavados es para ropa blanca de color o sea, podéis usarlo en negro, podéis usarlo en color intenso color claro, ropa blanca toallas, que ya os digo que las toallas quedan súper esponjositas porque también he lavado toallas con ellas y nada pone 0% de plástico y biodegradable, muy importante que no tiene las dos frases claves o sea, sin plástico, que es lo principal que tenemos que reducir el plástico y lo que tengamos, reutilizarlo intentar comprar cosas a granel o cosas en otro sitio que no nos den plástico y biodegradable lo que hace que no sea dañino para la flora y la fauna y para el medio ambiente o sea, podemos hacer la colada sostenible en este caso, es hipoalergénico aunque tenga el aroma de Lino es hipoalergénico por lo tanto, podéis usarlo sin problema como yo, que soy una persona que tiene muchos problemas en tema de piel, de olor y todo y nada importante aquí lo pone, ¿vale? os voy a leer todo lo que pone en la cajita es libre de plástico no está testado en animales por lo tanto, es vegano podemos la gente vegana puede usarlo sin ningún tipo de problema porque es un producto vegano es apto para cualquier lavadora sea carga frontal carga superior lavadora secadora como en mi caso no pasa nada se puede usar y además muy recomendable es lavadora secadora ¿por qué? porque el control de espuma es muy bajo tiene la espuma muy controlada y es muy baja la espuma que hace y sabéis que la espuma porque haga espuma no significa que lave la espuma es más mala tanto para el tejido que lo deja rígido como para la máquina que la ensucia más en el caso de la lavadora secadora si la espuma entra por el conducto de secado podéis estropear el conducto de secado por lo tanto, no es nada recomendable la espuma y como os digo la ropa también sale más suave al no tener esa espuma y que la lavadora no necesite tanto trabajo para intentar eliminarla o sea, son todos puntos a favor ¿vale? aquí pone detergente de ropa entera concentrado 100% disoluble y polergénico apto para lavado a máquina y a mano podéis coger media toallita o un baseñito de agua disolverla introducir ropa dejarla en remojo frotar un poco la aclaráis y listo no hace falta una lavadora o sea en verdad cuida el planeta ya que su envase es libre de plástico importante genera poca espuma no deja residuos y es biodegradable o sea todo lo bueno que puede tener un detergente lo tenemos en este producto como os digo la forma de utilizarlo es vienen en hojas ¿vale? o sea vamos a ver vienen en hojas que no lo quiero olvidar yo tampoco voy a intentar sacarlo es que estoy sudando y no más quiero tocar no se vayan a disolver vienen en hojas ¿no? y por el medio es que no lo vais a apreciar por aquí yo creo que en el vídeo se va a ver o si ¿vale? viene una un corte vale pues significa si la ropa no está muy sucia o si la carga es de 4 o 5 kilos o menos o ponéis nada más que media tirita y si la carga de ropa es de 7 o 8 kilos usa la tira completa si tenéis ropa muy sucia pues tenéis que usar dos tiras como puedo usar yo ¿vale? porque yo en HVD uso una que ya os diré luego el resultado pero podría haber usado dos ¿vale? introduce la tira en la lavadora y luego agregar la ropa bueno yo en el vídeo como vais a ver lo he hecho al revés porque yo soy así el espectacular pero bueno no pasa nada porque también se disuelve y sirve para lavar en agua fría o agua caliente normalmente sabéis que yo suelo lavar 40 30 60 grados ¿vale? yo no uso agua fría como del todo pero vamos que con la calor que está haciendo el agua de mi grifo sale a 30 grados así que aunque yo pongo la lavadora en agua fría el agua sale a 30 grados ¿vale? dosis recomendada como os digo media tirita en agua blanda para ropa poco sucia y menos de 5 kilos o la tira o si está muy sucia pues la tira entera en el caso de agua dura si la ropa está poco sucia es una tira y si está muy sucia son dos tiras ¿vale? como os digo huele súper bien o sea en la cajita o sea nada más que abrir esta cajita ya olía y viene muy bien porque a mí me llegó así dentro de un sobre y me lo trajo Seúl ¿vale? creo que trabajan con Seúl no sé si a todos para todas las provincias y todos se las sé pero a mí me todo se y nada ¿queréis saber mi opinión de este producto? pues lo vais a saber pero antes vais a ver cómo uso estas tiritas ¿vale? 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 ¡Suscríbete! 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 Veamos la pantallaρώada Vamos a ver Vamos a ver un 10% de descuento de la tecnología Quiero decir las análisis de eficacia de limpieza son bastante buenas Son muy buenas No pensé que porque sea una hojita Y tal y cual Son malas No pensé por aquí ¿Ves? Para nada Absolutamente nada El olor a sudor Sabéis que a mí El olor Yo sudo mucho Y a mí el olor La sábana siempre me huele La vinagre de sudor No nos vamos a engañar Pero a mí el olor Me lo ha quitado completamente Y aparte como os digo El olor a limpio Con el toque ese Que no es la ropa limpia De decir Está limpia Sino tiene un toque Suave Supongo que al lino Porque es con el lino Y la toalla me pasó Prácticamente lo mismo La lavé Y luego de la secadora Y todo Se me quedó El mismo La misma suavidad Y el mismo Aroma que Que tenía la sábana Así que nada Yo os digo que a mí Este producto me ha encantado Es un producto que voy a volver a repetir Es muy eficaz Totalmente eficaz Totalmente recomendable Y Que si estás interesado Y en probarlo Pues en la cajita de descripción Tenéis el código A mí con colaboración Me tardó Dos días en llegar No sé cuántos días Llegarán Depende de donde seáis De dos a cinco Más o menos Pero llegan ¿Vale? Llegan bastante Rápido Así que nada Yo estoy contento Os muestro una cosa Con la que estoy contento Y si estáis interesado Pues sabéis ya ¿No? Compradlo Y si lo compráis Y lo usáis Veréis que me vas a decir Mira José Pues me han gustado muchísimo No sé que eso cuánto Voy a volver a repetir Tal y cual Ya lo veréis No os vayáis a arrepentir Y os lo recomiendo Cien por cien Así que nada Ya habéis visto Este maravilloso producto Y ahora Os dejo a vosotros Con las ganitas De probarlo Así que nada Despido por aquí el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao Chao